Vamos, corazón. Aquí tenemos un gráfico, dice lechuga, mire, la G suena. Aquí tenemos lechuga, termina en la G y la lechuga. Nosotros vamos a escribir aquí los nombres de estos gráficos. Coja su lapicito, por favor, y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Coja su lapicito, por favor, y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos acá. Este gráfico, ¿qué será, Josué? ¿Qué será este gráfico? Josué, ¿qué es esto? Profe, ¿cómo se vota la 146? 142. No, gota. Una gota, y gota empieza con G. Gota. Vamos a escribir gota, por favor. Gota. Vamos. Profe, en mano escrita. Sí, en mano escrita, hágalo. Sí, yo trabajo aquí en imprenta, pero usted tiene que hacerlo en mano escrita. Gota, gota, con la G de gato, mire. Oh, yo le dicto a mi lápiz, vea, gota. Mire, gota. Escriba gota, una letrita en cada cuadrito. Gota. Vamos. Dígame. Gota. Vamos, escriba gota. Gota, gota, escriba, por favor. Acá tenemos otro animalito. Isabela, ¿qué es esto? Un libro. Un gato. Gato, muy bien. Libro de lengua y literatura, página 142. Vamos a escribir gato, ¿sí? Vamos a escribir gato. Gato. A ver, vamos. Vamos a escribir ga. Mire, ga. Gato. Mire, gato. Escriba gato. Vamos, corazones. Gato. Tenemos dos palabritas ya. Gota y gato. A ver, vamos, vamos, mis niños. Estamos reforzando la letra G, ¿sí? Mire, aquí está go. Acá está ga. Vamos. La G suena como que estuviera enfermita, ¿no? Ya siempre le duele la garganta. Ya. Vamos, corazón. Me alza la manito. ¿Quién ya está conmigo? ¿Sí? Muy bien. Qué chévere. Vamos a terminar rápido. Bien, niña. Bien. Milan, ¿ya estás conmigo, Micaela? Sí, mi amor. Ella ya está. Muy bien, Micaela. Gracias. Vamos acá. Vamos al otro. Al otro gráfico, ¿sí? ¿Qué será esto, Micaela? A ver. Tortuga. Tortuga. Vamos a dictarle al lápiz. Es tor. A ver, Emilio, te veo trabajar. Tor. Mire. Tor. ¿Cómo yo le dicto a mi lápiz? Mire. Tor. Tú. Tortuga. Dice. Tortuga. Mire, ahí está ga. Tortuga. Mire. Tortuga. 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 Escriba tortuga, por favor. Tortuga. Vamos, mis niños. Vamos. Tortuga. Estamos con la letra. Perfect. Ande. ¿En cuál página está? A ver, mi amor. Estamos en la 142 del libro de lengua y literatura. A ver, corazoncito. ¿Qué te pasó, Ismael? Vamos, mi amor. 142 del libro de lengua y literatura. Vamos, Ismael. Ahí todavía tienes. Está gato. Mira. Gota. Gato. Tortuga. Tortuga. Gato. Gota. Tienes que escribir. ¿Sí? Por favor, esas palabritas, ¿ya? Milan. ¿Qué será esto que tengo acá, el siguiente gráfico? ¿Qué será? Guantes. Guantes. Porque están dos. Guantes. Vamos a escribir la palabrita guantes, ¿sí? Guantes. Mira con G. La letra G. U. U. An. Mire, guan. Una sílaba inversa está aquí. Guantes. Vamos. Guantes. Guantes. Le espero ahí un momentito, por favor, hasta que termine. Guantes. ¿Sí? Guantes. Vamos, Ismael. Te veo, corazoncito. Vamos. Tú puedes, mi amor. Escribe guantes y después te igualas el resto, ¿sí? Vamos. Milan. ¿Terminó? Ya. Vamos. Me voy acá a ver cuáles son los niños que ya están terminando por acá. A ver. Ya. Alan Zucchillo está trabajando. ¿Sí? Álceme la manito. Estoy viendo aquí. Muy bien, mi niña. Unos niños me indican la cámara al librito para que yo vea. Bien. Muy bien. Ya, muy bien, mi niño. Vamos. Brianna, vamos trabajando. Brianna, vamos. Vamos. Sebastián, ¿estás igual? Voy viendo. Ya. Voy, por favor, a borrar esto porque voy a trabajar acá en las otras hojitas para que usted no se confunda, ¿sí? Vamos. Yo me perdió el guante. Perdón. Guante me perdió. A ver, te dicto. U. A ver. Vamos. Tiene que trabajar junto conmigo, ¿sí? Miren. Miren. Guantes. 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 Vamos. Le espero ahí. Vamos. Le espero un ratito ahí. Vamos. Vamos, mis amores. Vamos. ¿Puede escribir la palabra en gafas? A ver, ya voy a trabajar. Me espero un ratito. Estoy con un compañerito. ¿Sí? Vamos. Ya espero que ya hayas terminado, papá. Vamos. Yo voy a alzar un poquito mi hojita para que usted vea y sigamos trabajando. Ahí, ¿sí? Vamos a ver. Ya. Vamos a escribir la palabra gafas. Pero si usted le dicta y va haciendo solito, mire. Gá. ¿Cuál estará primero? La G. Gá. Vamos, Brianna. Te veo trabajando. Gá. Gá. ¿Quién está? La A. Gafas. Mire la F. Gafas. Vamos a escribir gafas. Vamos. Escriba gafas. Vamos, Abby. ¿Estás conmigo, Abigail, preciosa? Ya, muy bien, Abigail. Gracias, mi niña. Gafas. Vamos. Gafas. Vamos a escribir ga. Mire. Gafas. La próxima ya la hace solo en la siguiente hoja, ¿sí? Vamos. Vamos acá. ¿Qué será esto? Mati, ¿qué es esto, por favor? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué dibujito es este? A ver. Gusano. Muy bien. Eso, así. Gusano. Miren cómo pronuncia. Gusano. Vamos a escribir la palabra gusano. 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 Escriba la palabra gusano. Brianna, te veo trabajar. A ver, Brianna, necesito que cojas el lapicito y trabajes junto conmigo. A ver, vamos. Aarón, ¿cómo estás, Aaroncito? ¿Estás junto conmigo, sí? Sí, pofe. Ya te felicito, felicito a todos. Vamos, en cada cuadrito va a escribir la palabra gusano. Vamos, mis amores. ¿Ya? Gusano. ¿Ya? ¿Ya? Un minuto, ¿eh? Y nos vamos acá, a la parte de acá abajo, ¿sí? Abajo dice, usted va a leer y abajo dice, pinta el círculo que corresponde al nombre del dibujo. Usted va a pintar, va a leer y va a pintar el círculo que corresponde al nombre de este dibujo. Por ejemplo, va a buscar, si aquí dice tortuga, usted le pinta ahí. Si acá abajo dice tortuga, le pinta acá. Usted va a ver, va a leer, ¿dónde dice tortuga y va a pintar? Regla. Dragón. Mango. Amigo, dice ahí. Vamos. Vamos a trabajar ahí. A ver, les veo. Vamos a pintar. Mire, aquí dice, tigre, tortuga. ¿Cuál debe usted pintar? Usted ya sabe. Ya sabe leer y va a pintar del color que usted desee. Mire, ahí dice, tigre, tortuga. Usted va a pintar. ¿Dónde dice tortuga? A ver, vamos. Vamos, vamos. Brianna, siga corazón. ¿Terminó, Brianna? Brianna. Ya terminó. Ya. Apure, mi amor. Lea. Lea. ¿Dónde dice tortuga? Y va a pintar. Abajo, igual, va a buscar. ¿Dónde dice regla? Y va a pintar. Acá, donde dice dragón, va a pintar. Y donde dice mango, va a pintar. Por favor, usted solito ya tiene que hacer. Vaya leyendo y va a ir pintando. Corran corazones. A ver, vamos. Vamos. Le veo. Quiero que baje la cámara para yo poderle ver, ¿sí? Porque si no, no le puedo ver. Le veo. Le espero un momentito ahí, por favor. Por favor. Ya. Vamos. ¿Me va a alzar la manito quien ya lo hizo? A ver. A ver, Mati. En la primera o en el segundo círculo dice tortuga. Sí, pero sí. ¿En dónde dice tortuga, mi amor? ¿En el primer círculo o en el segundo círculo? ¿Dónde dice? En el segundo círculo. Muy bien. Vamos. Aarón. ¿Dónde dice regla? ¿En el primero o en el segundo círculo? ¡Un pleno! Ya, en el primero, regla. Sí, vamos. Gracias, mi amor. Sí. Vamos. Anthony Rodríguez. Anthony, ¿dónde dice dragón? ¿En el primero o en el segundo círculo? ¿Dónde dice? En el segundo. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Ami, ¿dónde dice mango? ¿En el primero o en el segundo? Segundo. Ya, muy bien, mis amores. Pues, mire, hemos trabajado una hojita del libro de lengua y literatura. Gracias, Andreita. Ya, yo voy a dejar de compartir. Gracias. Gracias.